La verdad de las cosas es que a mí me encanta tener la oportunidad de promover, de presentar, de compartir con nuestro público todo lo que es el talento local, porque ya lo habíamos platicado en muchas ocasiones, a nivel local se generan, se gestan tantos talentos en muchas artes, en muchas disciplinas artísticas, tanto en pintura, escultura, escritura, poetas estupendos que tenemos aquí, y obviamente no se diga en el ámbito musical, tenemos muchísima generación de propuestas musicales de distintos géneros. Eso es lo que a mí me gusta muchísimo, porque hay ocasiones en que, pues digo, lo repito esto hasta el cansancio, cuando a veces me llegaba yo a enterar de artistas que triunfaban y que resulta que eran de la región, ¿cómo es que no lo habíamos sabido aquí antes? ¿Cómo es que no los habíamos conocido antes? Bueno, pues porque tal vez no necesariamente todos los medios les abren la puerta para presentarse y a sí mismos también darnos a conocer su propuesta, pero este no es el caso. Nosotros sí los invitamos y los presentamos y los ponemos precisamente a su disposición para que los conozca mejor. Es el caso de José Pedro Cervantes. José Pedro, ¿cómo estás? Es un placer recibirte. Señor, es un placer. Usted es el pianista, ¿no? Es el que hace la magia del piano, de la música. Cuéntenos de este proyecto, por favor. Bueno, mi nombre es Roberto Salomón, soy un pianista orgullosamente tijuanense. Tengo una carrera de acompañar a muchas voces de Tijuana y me toca ayudar a José Pedro a realizar su debut como cantante, que hemos participado en varios proyectos de mi autoría, en varios festivales. Y bueno, pues el nombre de la canción es Destino y la compuse hace un año aproximadamente y hemos podido sacarla a la luz y es un placer. Destino. Oye, qué bien. ¿Cómo se conocieron ustedes? Espero que estemos escuchando la hora de fondo para irnos dando cuenta de qué es lo que están proponiendo con este tema Destino. A ver, por favor, José, dinos, ¿cómo se conocieron ustedes? Bueno, de hecho, este, pues bueno, yo ya vengo cantando, digo, desde los 17 años, ¿no? Este, profesionalmente estuve en varios proyectos. Por un tiempo paré, este, un poquito, como que me di un pequeño break. Este, y bueno, contacté a Roberto porque vi lo que él estaba haciendo. Este, me gustó muchísimo, lo contacté. Ahora sí que prácticamente le dije, pues aquí está mi voz, si quieres utilizarla, pues adelante. Escríbeme algo. Claro, ajá. Este, no, 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 precisamente. Lo que pasa es que él, pues, tiene producciones musicales. Entonces, yo lo vi como, pues, igualí una plataforma, ¿no? Para, para, pues, darme a conocer un poquito y adquirir un poquito más de experiencia. Este, lo conozco en 2011. Ajá. En 2011 participo en una producción de él que se llama Ocho Voces, un Piano. Este, y bueno, ya son, ¿qué? Casi tres años de conocernos. Entonces, pero, como él lo comentó, hace un año, este, pues, me propuso esta canción. Este, y digo, es una canción que lleva ya un año en proceso. O sea, que le han metido ganas, le han metido mucho talento. Sí, sí, este, sí, tú sabes, siempre. El mezclar las ideas y esto me gusta, esto no. Este. ¿A dónde piensan llegar con esto? O sea, ¿es una canción hasta ahorita lo que tienen? ¿Piensan, trabajan en la idea de ser un LP? La idea de, la idea de grabar esta canción y que también ya grabamos el video, el video se estrenará la próxima semana por las redes sociales. Este, pues, simplemente es ver la reacción del público ya que, pues, nuestra, nuestra idea es en un futuro, pues, grabar un disco juntos, ¿no? Tienen estudio, Roberto, ustedes, perdón. Bueno, quería mencionar que esta producción musical y de video la realizaron dos jóvenes de 20 años, que son talentosísimos, que se llaman Alejandro Pacheco y Carlos Leal. Ellos tienen una casa productora que se llama AVE Producciones, que manejan grupos, bueno, emergentes, ¿no? Como es el caso de Lyle, que es una boy band, o el concepto, manejan el concepto de boy band, y, bueno, pues, lo escuchan muchas jovencitas tijuanenses, y ellos realizaron la grabación de... Oye, pues, va a estar estupendo verlo. Mira, por favor, quiero pedirles que se comprometan a que cuando salga su material y video, nos lo hagan llegar, ¿no? Para verlo por acá, para comentarlo y, pues, para desearles muchísimo éxito y suerte en cualquiera de los proyectos. Claro que sí. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias. Les agradezco su visita, José Roberto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y éxito.